hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien saluditos saluditos bienvenidos ahora si temprano para las que se duerme temprano pues nos alcanzan a mirar el día de hoy las que ayer no nos alcanzamos a mirar porque ya la tarde a hoy vi que comentaron ya me había quedado dormida no alcancé a ver todo en vivo haciendo la repetición pues ahora aquí andamos temprano que les dije que iba a ser la lucha de hacer en vivo más este más temprano pues bienvenidos todos bienvenidos y piquen hasta que les salga fue ya saben a los corazones vamos a esperar a que se conecte la gente y vamos a saludarlos a todos gracias araceli hernández gracias 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 a araceli hernández a mar y mares pericueta melas andoval bienvenida corina flores hola corina flores cómo está corina flores vamos a sentar aquí a la que están aventándolo para el grupo de fans de freddy torres freddy torres grupo de fans de freddy torres así está el grupo el grupo que tengo ahí de fans muchas gracias a todos los que lo mandan para yo también ese josé benedetto ese milagro que anda por aquí viejón cómo andamos pues vale cómo andamos vale cómo andamos piquen a los corazones porque vi que ya le dieron me enoja al en vivo como que ya se enojaron porque estamos en vivo ya se enojaron ya se enojaron no se enojen tan bonita que es la vida tan bonita que es la vida ese fabián romero similar que anda por aquí mi gente ya es lunes si saben que ya miércoles ya pasó mañana miércolito vamos a ver quién no se bañó ese día vamos a ver quién va a estrenar celular iphone 14 del promax quien envió estrellas aquí elisa dice hola judas elisa manuel guslo un saludo señor dice hola tú cómo andamos ese milagro que anda por aquí mira todo por no apoyar a freddy torres el judas aquí hubiera centrado es un iphone 14 promax el que el miércoles vas a estar viendo quién se lo gana nuevecito de caja ahí lo tengo nuevecito de caja y va con su cable va con su caja todo el rollo nada más que la gente que se lo gane que esté en otro país tiene que mandar para yo ir a hacer el envío verdad antes de mandar si lo tiene que mandar su efectivo para yo ir al correo y podérselo mandar ok ya los aclaré yo para que no van a decir pero no me lo manda pues no me han mandado el efectivo buenas tardes guadalupe chávez ya son noches ya son noches pero todavía apenas está oscureciendo ya son las 7 de la noche guadalupe chávez 7 con 9 cuando son las 6 si son tardes todavía bueno yo así pienso no ya a las 7 y para adelante ya son noches no candelaria tu como ves cuando ya son las 7 y ya es de noche no cuando son las 6 son es tarde a ver gris gutiérrez dice hola linda noche hola igual por ustedes no me conformo con una caguama dice yo me conformo con una caguama que te voy a creer colusio quien no va a querer apasionar un iphone 14 pero más vale no digas eso no seas conformista como que una caguama dice un boni mejor un android freddy no que te está pasando porque es que un android si el iphone trae mucha calidad calidad mira aquí con lo que estoy en vivo ahorita es un iphone hola perdida la bolita viles son las 7 y 10 y se me sienta a lo ver así las 7 y 10 de la noche así merito es 7 y 10 de la noche ando de antojo el día de hoy candelaria le ando dando a cenar a mi pollito ya saben que pollito tiene que cenar primero y ya se hizo allá los salchichitos con chipotle y le está cociendo allá el pollito camote porque le gusta comer verdurita y fruta el pollito y pues a mi se me tocó un atún también les digo de que tengo ganas tengo ganas de una comida que mi papá nos daba seguido que es parecía al atún este la verdad desde que yo siento que pues después de que mi papá ya no está con nosotros a lo mejor si llegamos a comer después eso pero ya muy poco ya ahorita yo desde que me vine para acá aquí no no lo hemos comido parece hola amado guerra salud viejón se llama sardina quien conoce la sardina diana dame 19 y 10 son dos horas más ya te embaracé por eso andas de antojo dice manuel lo que te voy a creer con lucio andas con todo menos dientes de manuel ese manuel no se es egoísta que dijera el padrecito fíjale a los corazones más bien yo te doy la dijeron por ahí un amigo yo soy el famoso y te estoy dando la ya a ti y tú no me das la ya a mí ya ya cheque ya cheque yo te ando apoyando ahí con tus likes dijeron amigo de allá si te acuerdas de harbert como le decían no pues que que trabajas pues mírame mírame yo soy famoso mírame mírame no me ves como ando vestido soy músico holgui holgui holguita saludos hasta argentina que horas en argentina bienvenida esta señora muchachona holguita desde argentina sonia plata bienvenida al en vivo lucila baladezo la chulada ellas dos ellas tres no andaban en el en vivo ayer lucila ni sonia aplauso de plata parece que si la vi lleva un equipo con jose dice fabián fabián romero no quiere es que si me lleva para allá pues no quiere pues a mi fama no quiere dar mi fama si no lleva a ir a invitados de cuando no quiere vale ustedes saben mira mientras uno no se ha dejado le vas a caer mal a muchos y no te van a querer porque no es dejado el que anda aquí el emanuel sabe que rollo el emanuel sabe que desde apatzingán nunca me ha sido nunca me ha tocado nunca me ha gustado perdón ser dejado ay pues si nunca me ha tocado andarle lamiendo las pelotas allí este a personas no a mi no me gusta eso a mi lo que es es como ves viejón no me invita si me invita ya habiéramos armado el cuadro ya habiéramos armado el cuadro y pues vamonos recio si llegue tarde ayer dice sonia plata si pues y lucila baladez no andaba este ahorita estoy haciendo hacer en vivo para checar todo ese movimiento si no pues me voy a empezar a poner en vivo en la otra página la de freddy torres y pollitos es que ya ven que esta tengo un problema en esta página sonia plata dice entonces con tu estilo diferente freddy claro pues yo voy a seguir echandole ganas dejen les acepto ayer los que distribuyeron para el grupo de fans dejen veo quien de ustedes lo mando para el grupo de fans fue laurita laurita quien fue irán son y moca ahí anda también irán no le han visto sus comentarios elisa laurita teresa farías saludos a teresa varías guadalupe chávez araceli hernández también lo mandó para allá ahí se los acepté ya a ver teresa farías también al al otro a ver teresa farías también ahí está ahí ya se los acepté ahorita y gracias a todos los que le pican a los corazones que de verdad están al cien con uno bro mandeme un mandil para mi esposa Virginia bro madre compa Anthony Fuentes mire viejón lo que pasa que no fue no los estoy enviando así así a toda la gente viejón lo que pasa que mira son muchos lo que pasa que para que no se agüiten lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es que anotamos a las personas que me están distribuyendo mis videos todo lo que subo las anotamos y ya que están anotadas como este miércoles este miércoles vamos de hecho este miércoles vamos a meter bueno ya las vamos a tener metidas desde hoy ahorita me voy a poner por eso también estoy haciendo este envivo temprano porque este me voy a poner a anotar en la libretita tengo que anotarlos en la libretita ahorita ahorita candelaria me va a ayudar la candelaria anotarlos en la libretita a la gente que me apoya que está acompañándome en los en vivos que se metan mis publicaciones a comentar a dar like porque hay gente que dice yo te apoyo pero no dan ni like nomas se meten a ver los videos pero no me apoyan nomas se meten a ver que ven pero no me apoyan bueno los que van a entrar son los que distribuyen dan likes algunos dan estrellas como elisa doña Irene García que no está doña Irene García hasta aquí son la gente que vamos a estar metiendo ahí viejón vamos a empezar con esa gente vamos a empezar con la gente que me apoya ya luego la más gente que sigue ok los demás que están llegando así lo vamos a hacer para que no se agüiten yo se los explico para que no se agüiten verdad no debería porque darles explicaciones pero yo les explico para que no se agüiten no van a decir no que que mala onda es Freddy y para eso les estoy explicando ay que bonito para que no se agüiten no a ver un topecito un topecito un topecito un topecito aquí ¿de aquí lo que te vienes a dar? ¿no es? si crees que ya para ahí si verdad es uno no más ya te vienes a dar un topecito y a veces no le hace le tomo no pasa nada eso es normal a veces la gente anda en un topecito y a veces no y verdad A ver Alejandro Morales Aquí ando haciéndome yo un atuncito Se me tocó un atún viejón Ya tengo mucho que no me comí un atún A ver papi Perdón Me inviando Preparando un atún Y a mí Freddy Me vas a apuntar Dice Lucila Valadez Claro chulada Claro yo sé que a veces tú Por tu trabajo No puedes entrar a mis en vivos Pero ya más tarde entras Llegas con todo Distribuyes todo lo que subo Tú eres una de las que Más me apoyan Ya he visto ahí Tú Eres una de las que más me apoyan también Ya estás ahí en la lista Te vamos a anotar Claro que sí Ojalá y lo gane alguien de ustedes Que Por eso voy a anotar A la gente que nomás Está al 100 conmigo Que está pues aquí Siempre en mis en vivos Comentando Distribuyendo mis videos que subo Fotos Que siempre están Apoyándome sin nada A cambio Son a los que voy a Voy a este A meter Para que se lo dan A alguien de ustedes Hortensia Buñez Gracias De esa pregunta Freddy Ya no te tengo Para compartir En la fan De Freddy Torres Lo que pasa Hortensia Buñez Que usted fue una De las que no entendió Usted estaba distribuyendo Mucho Otras páginas Los videos ahí En lugar de mis videos Discúlpeme No se me vaya a agüitar Pero me gusta ser claro Vamos a cambiarte A todas las personas Yo les dije Ayer les dije también Que Que estén Distribuyendo Otros videos Al grupo De Freddy Torres De fan de Freddy Torres Ya no van a poder Distribuir Nada Verdad que a usted Ya no le apareció Que ya no puede distribuir Porque yo les había dicho Que ese grupo Era especialmente Para Freddy Torres Para no revolver Vineos de otras personas Ahí De gente que no me quiere Gente que ustedes Vayan Gente que ustedes apoyen Pero Ustedes pueden apoyar A quien sea Yo no les digo Que no vayan A apoyarlos Pero Eso si Yo no voy a aceptarlos Acá en mi grupo Ustedes pueden Distribuirlos a ellos En otros grupos Espero no se agüiten Pero ese grupo Yo lo hice Yo le hice Y para mi Me gusta ser claro Hay muchas personas Que me han tirado Hubo una persona Que dijo Que yo no les daba Ninguna agua También De eso me estuve Acordando hoy Que cuando trabajaban Conmigo No les daba Ninguna agua Si ustedes Veían los videos Que hasta Se ponían a cocinar En mi casa Para poder comer Ahí en mi casa Y nomás Para que vean Hasta donde llega la gente Ustedes creen Que yo voy a querer Que compartan Ustedes algo De personas Que han hablado De mi Este Ustedes creen Que yo voy a querer Que ustedes Distribuyan algo De mi grupo No De esa gente No mi gente Y yo no le voy a tirar A esas personas Solamente estoy diciendo Que eso dijeron de mi Que eso dijeron de mi Que yo no les daba Ninguna agua Y que no se que O sea Ganaban igual que yo Yo no tenía Porque estar los Estar los dando De comer en la boquita O agua O Yo les ofrecía Y ustedes miraban Los videos Yo no ocupo Decirles a ustedes Ustedes miraban Los videos Ustedes miraban Los videos Que gente Que ha llegado A mi casa Gente que come En mi casa Porque me gusta Invitarlos Para que no se vayan A hablar Diciendo que yo No les ofrezco Ni un agua Pero ahí se ve Que la gente Está echando mentiras Ustedes si les creen Es porque ustedes quieren Pero pues Ustedes Al ver los videos Pues ni modo que Que donde Estén cocinando Como aquí Que nos poníamos A hacer mis videos Ni modo que no sé Donde yo vivo Pues claro Nos poníamos a cocinar En mi casa Y hay gente Que ha dicho Que yo ni un agua Le se ha invitado Que no se que Por eso Ese grupo lo hice Especialmente Por eso una vez Miren Una vez yo tenía Un grupo de fans Y ese grupo de fans Mejor lo eliminé Porque hacían lo mismo Distribuían Distribuían De otra gente Que esa gente Me tira a mí Hola Jadisco 81 Saludos Ya no tarda en llegarte El bandil Yo te apoyo Sin nada Cambio Suerte a todas las que Entren Dicen Dios no dame Gracias Dios no dame Gracias chulada Ya les digo Ya les digo Yo ese grupo Lo puse así Ya gente Que yo Que yo vea Que estén Distribuyendo en mi grupo De Freddy Torres Fans De Freddy Torres Los voy a quitar Los voy a quitar Para que no distribuyan Ahí O sea Lo hice para que Distribuyan el video Si no distribuyan Y viene a distribuir De otras personas Prefiero escucharme Así mal Pero Mejor Decirlas Decir lo que siento Decir lo que siento Y no quedarme callado A veces Muchas veces Por eso cae mal uno Porque uno dice Lo que siente Y no ando Ahí Hipócrita Es mejor Decir lo que siente Y no ser Realista Y no Hipócrita La meta Espero Doña Hortensia Buñi no se me vaya a agüitar Pero Pues Ya no puede entrar A su grupo Pero pues hay muchos Donde pueda usted Compartir Oiga Y se le agradece Que usted me apoya Pero Yo les había dicho Que Ese grupo Era Para Compartir Mis videos Quien de ustedes De las que me apoyan Escucho eso Quien Quien Escucho eso Quien Sabe sobre eso De que yo les dije Que ese grupo Era para mi Si me pueden comentar Por favor Pero los videos De usted Los comparten En otros grupos Pero Quiere Dice Pero como quiere Seguir compartiendo Sus videos En otros grupos Dios te bendiga Oh si Pero la gente Lo comparte Pero yo no las Yo no las mando Y lo comparten En grupos Que los grupos Hay grupos Que dicen Hay grupos Que son especiales Grupos Para compartir Para compartir De todo Grupos Para compartir De todo Así se llaman Esos grupos Ahí Grupos Para compartir De todo Cuando son Grupos De alguna De alguna persona Yo no voy A distribuir Ni un video De los míos Para allá Que son grupos De mi compa Luis Hurtado O de Alguien así Yo no distribuyo Ni un video Para allá Yo no Porque son de ellos Esos grupos Ya si las fans Distribuyen para allá Y ellos se los aceptan Ya es diferente Cada persona Cada persona Hace las cosas A su manera Ok Yo no más les pedí Que ese grupo Era para mí Y se los dije En buena onda Y Pues Las que no quieran Entender Pues no más Las personas Es que hay personas Que están viniendo Ya ahí Nomás se meten Al grupo Para estar Mandando otros videos De otras páginas Y pues no Como les digo Están distribuyendo Videos de gente Que habla de mí Ahí No pues no De Sebreán Fernández Póngase a Chambiá Pues póngase usted Viejón Porque gracias a Dios Era Tengo casa Donde viví Mira Grande Para mí solo Y para mi familia Tengo mi carro Ella tiene su carro El año Tengo trabajo Gracias a Dios Con dos agrupaciones Mi trabajo En las redes sociales Tengo esta página Tengo mi cuenta Tito monetizada Tengo mi página De Freddy Torres Su pollito Que de hecho Ella hizo una en vivo ayer Y de hecho Va muy bien Su en vivo Y eso Que no se quiere animar Y si se sigue moviendo Esa página También la vamos a levantar Así que Los que dicen Pónganse a trabajar Pónganse ustedes A trabajar Para que no anden Perdiendo el tiempo Envidiando gente Cada quien hace la lucha En lo que puede Mientras uno No agarre lo ajeno Siempre sale Siempre sale con lo mismo Subí una foto Que íbamos a tocar En el encanto Listos para empezar Ponen los envidiosos Ponte a trabajar Es que Si siento lo que dice José Por eso a José Le cae mal A mucha gente Porque dicen Quieren verme Con una pala y un pico Pero pues Sigue siendo mis trabajos Cada quien Cada quien en la vida Elige El camino Uno de cada quien Si tu trabajas En tu trabajo Es porque tu quieres Si tu puedes trabajar En un trabajo Te sales de allí Vas a meter En otro Cada quien Cada quien elige Que hacer con su vida Y si uno Le estaba tallando Por el trabajo Que uno tiene Es porque uno quiere Como tu me has dicho Que deje las redes sociales Me has dicho Así es buena onda Y yo te digo Que no Que yo le voy a seguir Echándole ganas Y ya si Si no me va bien a mi Ya es por mi culpa Porque yo quiero estar ahí Así es Así que los que Los que están ahí Que dicen Que ponte a trabajar Pónganse a trabajar Ustedes Y se los juro Que ponte a trabajar Ustedes Desde poco Puedes trabajar Un trabajo Hoy no más No saben Escribir Miriam Fernández Enciende Escribir primero Y luego vienes acá A tirar hey A poco Puedes trabajar Un trabajo Eso que quiere decir A poco Puedes trabajar Un trabajo Mira ya quedó Ya quedó Mi atuncito Y yo te lo voy a poner El chilito Venagro Pero allá A darle Apoyito aquí Pero allá Mi plato Este le gusta Le gusta mucho Nunca les he dicho Pero miren Les voy a decir Ahorita Aunque me vea mal Pero yo Les digo no Yo de Facebook Yo ya le he sacado Unos 100 mil dólares Mínimo Se escucha mal Pero lo estoy diciendo Sin presumir Para que vean Que si Me ha quedado Y José sabe No se acuerdan Que José dijo En un video Si les digo Cuánto gana Mi carnal No Ahí ya le va bien ¿Se acuerdan? A mí nunca me gusta Hablar de cantidades Pero yo ya se los saqué A Facebook Gracias a Dios Y gracias a la gente Que apoya Así que Que sufran Ahí los que No me quieran Y que Que la gente Que me quiera Pues que Dios Me los bendiga Hoy y mañana Y siempre Que les vaya bien Y yo les mando Lo mejor Y Que siempre Me les vaya bien A la gente Que me apoyan Y me quieren Yo también los estimo Mucho Los quiero mucho Y aquí ya saben Que tienen un amigo Cuando ustedes lleguen A ocupar algo Aunque yo no pueda Ayudarlos con Con mucho Porque Ande Acá dura la economía O algo Pero Estén seguros Que les voy a ayudar Con algo A la gente Que siempre ha estado Conmigo en las buenas Y en las malas Porque hay gente Que se aleja Cuando lo ven a uno Que según anda ya Uno Acá flojón De feria Y acá Más bajón Que antes Se alejan Pero Luego luego Se nota Quien se aleja Y luego luego Se nota Quien se arrima Cuando Quien se arrima Cuando Cuando ve Que hay Billetillo Ay Ay Se me cayó Se me cayó Se me cayó Se me cayó Saludos María Núñez Excelente Dice Dolores Ortega Así merita Dolores Ortega Gracias a Diosito Y gracias a ustedes A ustedes Se les agradece Muchísimo De corazón ¿Por qué Creen que yo No me retiro A las redes sociales? Porque a mí A mí sí Me sale A mí sí Me sale Gracias a Dios Pero no me gusta A mí presumiendo Pero ahorita Lo quise decir Ahí para que Les quede bien claro Y ya no les voy A volver a decir No les voy a volver A decir No pues que este vez Gane tanto Ni nada Yo no No les voy a volver A decir Otra nomás Nomás lo dije Para que les quedara Bien claro A los que me A los que me Tiran Ya no le quiero Barre ¿Quiere barrer mi bebé Otra vez? Ya hay que comprarle Ya hay que comprarle Su escobita Anda queriendo Barre mi papá Anda queriendo Barre mi bebé Ay ya chichiquiu Ya chichiquiu Barrele Barrele ya Como yo ayer Barrele Así era Así Barrele ¿Qué quieres comer más? Más? A él le voy a comprar Su trapeador Con su escobita Su recogedor Tienes toda la razón Dice Marre Pericueta Marre Pericueta No malo que es Ustedes ¿Cuándo han escuchado Que yo cada mes Me gané tanto hoy? Y hay gente Que hace hasta videos Sacando dinero En el banco Que cuánto me llegó De Facebook Y que no sé Que yo Yo no Porque yo sé Que no se vieron No bien Solamente quise decirlo Ahorita Para que les quedara Bien claro Que yo me he ganado Mínimo de Facebook 100 mil Aparte lo que me ha dado Mínimo El primer cheque Me llegó De 16 mil dólares El primer cheque No más Que nunca Me lo estoy a decir Porque el dinero No se presume No se presume Solamente lo digo En este en vivo Ya no lo vuelvo a decir Cuánto gané Al mes Nada Porque yo sé Que me veo mal Pero no más Quise desahogarme Quise decírselos Aquí a los que me están viendo Que no A los que no me quieren Y que me dicen Que me ponga a trabajar Cuando se ganen Ustedes los 100 mil dólares Me dicen Para felicitarlos Ven A ver Freddy tú ignora Los comentarios raros Solo Les dice a los Meredica Si así Yo sé Pero de vez en cuando Es bueno decirles Para que les dé más coraje Y lo estoy diciendo Con verdad No me lo estoy inventando Para que les llegue Porque es lo que le escala Que ustedes lo apoyen a uno Y que a uno le vaya bien Eso Por eso quería decírselos Y como te digo Nomás es esta vez Que les estoy diciendo Ya cada mes Pues no les voy a decir Como pues El 22 Este 24 por ahí Me llega el cheque Me llega el chequecito Oye Dale papoyito de aquí Ya le di ¿A tú ya? Ya Ya no le vas a dar más Ya no le vas a dar más No O tráeme un platito Para que quede ahí Para si quieres darle más A ratito a tú Para servirme yo Un platito Para no echarle ahí el chile No Un grande Un grande Un grande El que quieras Hola Marcos Compadre Quechup por ahí Ah El compa Marcos sabe Compa Marcos Mande mi cámara Mande mi cámara Nomás Mande mi cámara Unos dos minutos Tres Los que pueda Mande mi cámara Otra para que te cuelgues Un poquito de mi fama Mande mi cámara El compa Marcos sabe Porque esa la pasada conmigo Dice López Fernando Si en mil dólares En tres años A eso le llamas ganancia Tú no te has ganado Ni cincuenta mil Güey Y estás ladrando A ver Ahí está Compa Marcos Vamos a estar A compa Marcos Ahí viene Mi compadre Para que se cuelgue un poquito En mi cama Dios bendiga tu cara Gracias María Núñez Gracias María Núñez Ya vamos a ignorar Dice López Fernando Porque está comentando lo mismo A ver Compa Marcos Estoy agregando ahí No entra No entra Compa Marcos Ahí está ¿Cómo anda compa? A ver Aquí no me sentiste Hijo de esa chingada Madre vale ¿Y tú? Me ando muriendo compa Y no me viene No me viene a visitar compa ¿Se enferma o qué? A mí de verdad vale ¿Cómo anda compa? ¿Qué dice la gente o qué? Nomás que un mato Me estaba diciendo Que me pusiera a trabajar Y les digo que Pues que De vez en cuando Pues hay que contestarles Y les dije Que Siempre con lo mismo Como el sábado Les puse una foto De que ya íbamos a empezar A tocar Pues que listos Para el encanto de Loday Ahí estábamos en la camioneta Ya listos Ven que le pongo Que ya vamos a tocar Y todavía ponen Ponte a trabajar Híjoles Es que cada quien Pues hace su lucha Donde uno puede Pues vale Oye si uno se puede matar menos Como yo compa Estaba trabajando en el Amazon Y la gente se enojó Que porque dejé de ir al Amazon Oye Si estaba trabajando En el Amazon Y del Amazon Y ahorita ya soy agente De aseguranza Que estoy en una oficina En el aire acondicionado ¿Usted cree compa Que yo preferí Trabajar en la bodega A estar sentado En una oficina Y ganar más dinero? No Pues la gente Mero está mal Tienes que buscar Donde tú Te sientes a gusto A huevo A gusto Y le dije pues A esa persona Y les dije Que nomás en este en vivo Les iba a decir Cada mes Estaba les diciendo Pues se ve uno pues mal Le dije Ya te pareces A los consecillos Vale van a decir Ajá Les dije Oh pues de hecho Les dije Que por eso A José le cae mal A mucha gente Porque José les dice Pues lo que es A veces que le dije Que dijo Que me pusiera a trabajar Le dije Que gracias a Dios Pues yo gano Esta página De la de Freddy Torres Su pollito Y de la de tiktok Gano yo De tiktok Si la página Te está dando Para que vivas a gusto Y la gente Le gusta lo que haces Y si tú vives a gusto Mientras tú te des gusto Mientras Le voy a decir una cosa Comba Mientras usted Y su familia Estén bien Lo demás Que el mundo ruede Viejón Eso es Y luego Eso lo Ya tocó En dos grupos Yo Y pues Uno le busca Para vivir mejor Uno y con su familia De ahí para el real Lo demás Sale sobrando Hermanos Tíos Padres Aunque se escuche mal Hermanos Tíos Padres Salen sobrando Cuando uno ya tiene familia Cuando uno tiene familia Lo primero es su esposa Y sus hijos Y de ahí para el real Los papás De ahí para el real Sale sobrando Todo lo demás No pues Tiene que Pues la familia Pues lo que es Hijos Esposas Y papás Y familias Hermanas Hermanos Ya Ya después Lo que sigue Pero primero Lo primerito Es tu hijo Y tu esposa Porque obviamente Pues es tu hogar Ya de ahí para el real Pues sí Tus hermanos Y tus mamás Tu papá Pero pues lo primero Es tener uno bien Bien Estar bien con su esposa Y con su hijo Con sus hijos Y de ahí para el real Pues sale sobrando Todo lo demás Y le dije Pues al que me dijo Que me pusiera a trabajar Le dije Mira No te querés Le habían dicho Pues estoy trabajando Estoy ahorita Trachambeando Como dice Porque se vio mal Pero lo voy a decir Que le digo Y no Y tú estás Tú compa Marcos No me vas a dejar mentir De cuánto me llegó El trimestre aquí De cuánto era Compa Era como unos 17 no Como 17 Yo dije 16 Era como unos 17 Por ahí El primero El primerito No no voy a estar diciendo Cada mes Me llegó 2 mil Me llegaron 3 mil Me llegaron 1 mil 500 No porque está mal eso De corazón Gracias a Diosito Y gracias a la gente Que han estado apoyándolo a uno Porque si la gente Que te apoya a uno No lo hace No se hace No 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 se hace nada Pero eso yo Deja era Deja que empiece a agarrar Otra vez Power Ahí vamos A toda la gente Que está conmigo En las malas Que no se han alejado A como sea Vamos a visitarlas Donde andamos en su pueblo Que si voy a Sacramento Y ahí viví una fan Me voy a acordar Y vamos a visitarla Y así lo vamos a hacer Dijera Dijera mi carnal Tumbo dos pájaros Y un tiro La visitamos Y hacemos este video Si la persona lo permite A huevo Hasta contenido Hace uno ahí A la gente Que sea por Todo bien con uno Y Así tiene que ser Compa ya ve Pues yo la mera verdad Pues ahorita me lo he pasado Bien ocupado Y traigo unos problemillas Ahí pero ya después Le cuento viejón Ya casi sé Si pues Tú bien sabes Que yo Desde que tengo Conociente Siempre hemos andado En las buenas Y las malas Y pues uno Ahí le echa Una ganas Pero Andado un poquito Aguitadón Pero ya después Ya Ya después echamos Una platicada Ya cuando se presente La ocasión No de hecho Va a haber muchos días Para andar juntos Porque Candelaria se va a ir Para México Con mi pollito Oh si Vale de vacaciones Pero eso es hasta noviembre Pero noviembre Pues ya pasa Se va rápido Llega octubre Y luego noviembre Nomás falta este mes De septiembre Y luego octubre Pero bueno Como en esta Toda semana Pues Para no estar triste Aquí tengo que Salirme allá Para modesto Así me tienes A visitar A visitar A los compas A la familia O Fas La otra vez Mire el video Que andaba con tu carnal Chuche ¿No? Ahí para San José ¿No? Sí Ahí andaba con Chuche Sí Y mire Que hicimos un río Bailando también Con mi cuñada Sí No Ya mire Que con la comadre Ya eres bailarín También la comadre Ya baila ¿Quién yo? Comadre Dígale Dígale al compa Freddy Que se moche Sí Pues lo que le digo Ya le dije Ya me puso En vivo Ayer No digas Que se moche Hacen tu primer en vivo Sí 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 mire Sí le mire Sí mire Que sí funcionó Que le sigue echando ganas Que le digo Tía Sí voy a visitar Tía vivo en Modesto Dígale si te vienes Para acá conmigo Sí voy para allá Con mi tía Con mi tía vivo en Modesto Copa Me voy a echar un baño Ahorita le marco Ya cuando acabas de hacerle en vivo O echar una platicada ¿A poco te bañas? Era verdad Ya tengo como tres días Ya me toca Ya me toca Lo que pasa Que he estado ahorrando agua Porque ya ves que está acá Los virus ahorita Yo pensé que era acá A mis ojos Me llegaba el olor Pero ese es el Modesto Me llega ¿Qué puedes? ¿Qué puedes comadre? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes baño? Métela a bañar Me baño primero que yo Mi gente Ahí está mi gente A ratillo A ver si me conectan a lo nada Ayer me conecté como a las once Andaba bien cansado Pero tuve ganas de platicar Con la gente A mi tarde Después de la misma budeña Me conecté yo Como a las Nueve y media Me conecté Sí, sí A ver mi gente Que estén bien compa Ahí estamos A ratillo Adiós comadre Me habla después Que te bañen Yo para bañarme Voy a car wash Dice De los que llegan De los que llegan a seguir Que no le diga Cardelaria Que le diga Mi amor Le digo A ella le gusta Que le diga Gordita Así siempre le digo Pero en las redes sociales No le había dicho Ah gordita Y sin querer Compuse una canción Desde que estaban A Patsingán Para las gorditas Pero bien bonitas Estaba en el baño Esa vez Cuando la compuse Y cuando iba empezándola Fíjate lo que es El destino Gordita Pero bien bonita Se le acabó La cinturita Habrá lo que presume Ya Son sus hermosas Lonjitas Así me gusta Me fascina Que lleguen Los que eres A tirarme Y que me vean muy feliz Porque ellos Se enojan más Huele a pecado Comió a ton Si le gustó A ton Para no gastar A esa vaca Eso está buena Eso está buena No y si Porque el agua Ya saben Aquí en Estados Unidos Es lo que cobra más caro No es el agua Aquí no La luz La luz O el agua Yo siento que es el agua ¿No? Que es lo más caro Aquí La luz O el agua Andas con todo Dice Lisa Con todo menos dientes No aguantaron Los jerecillos Ya se salieron No grabaron No grabaron Pues la parte Que les dije Tú Laurita Les dije Ya graben Esta parte Y me la mandan Del corrido Ya no me acuerdo De la tonada Es que chiste Es la tonada Es lo importante Es lo difícil Para sacar la tonada La gorita Pero bien bonita Luego luego La grabé con mi teléfono Para que no se me olvidara La tonada La historia De las burras Igual Dolores Ortega Dice las dos cosas Son Paradas en todos lados No lo entendí Saludos Bendiciones Al pollito Hola A ver Dominguez Bendiciones A la familia Alex Abarca Dice Si se baña Eso es todo Copa Cocinando con Alex Y Maiden Es página La de ustedes O que Es página Ya queremos ver El doom Dinámico Freddy Marcos Sonia Plata Porque Como dijo El doom Dinámicos De que nos vamos A juntar Para cotorreal No De hecho A ver Que de estos A ver Que de estos Vamos para allá Para Para Modesto De hecho Si cancelar Aquí ni mañana Vamos hasta allá Es que la invité A comer Le dije Vamos a comer mañana De tomos El dinero De tomos De que chuma De tomos dinero No tengo Ahora vamos a comer mañana De una vez Vamos hasta Modesto Bueno Le pregunta Como más Se van a desocupar De cocinando Con Alex Y Maiden De donde O Alex ¿Es usted mismo? Jimmy Johnny Espinosa ¿Cómo andamos? ¡Qué bonito! Hola Carabilla Las 10 cabrales Es mi lazo Por aquí Saludos a la vida De 3 Mira Mira En lo que Andan muchos Enojados Ahí Andan Amargados De la vida Yo aquí Mira Es lo más bonito De la vida Disfrutar Los sagrados Alimentos Y andar Feliz Porque Los ratos De amargura No dejan Nada bueno Los ratos De amargura Tomamos malas Decisiones A ver Ya se falta un video Con Marcos Son un loquillo Son de plata Le voy a decir Ahorita Que me va a marcar Si no Yo le marco De mañana Que le van a desocupado Edwin Tomás Provechito Vale Saludos Desde la ciudad De los vientos Chicago Que comes Que no me estás Edwin Tomás Véngase viejón Me hice un atoncito Viejón aquí Un mes de mes Mira Con elotito Cebollita Y jitomatito Y ya me lo acabé Dejo mucho más Mira Está bien rico Se me antojó De esta comida Mi papá No se ha seguido Ay Anda limpiando Mi bebé Miren Como mi pollito Tan chiquito Un año Con tres meses Que se pone Ya me anda Aventando Hasta saliva Se pone a hacer Que hacer Miren Anda limpiando Mi bebé La cocina Es que nos mira Limpiando Mi bebé Gigi Mocho Límpiale 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 Echopapa Límpiale Echopapa Mi bebé Gigi Mocho Ay Qué mocho Está hecho mi bebé Ay Ay Anda fregando Anda fregando Anda fregando Mira 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 Ja 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 No Bueno mi pollito Ya terminó Ya terminó Ya terminó Ya se los dio Le vamos a comprar Su escobita Lo voy a enseñar A él A que me ayude Aunque la gente Te va a decir Tú sabes Que va a decir Pa' que los bonis Tan chiquitos Así aprenden Así aprenden Lo voy a poner Y luego a él le gusta ¿Ves cómo anda La rana Es como otra vez Ahorita Y ahí está bien La agarre Está bien pesada Y grande Para él La chiquitilla La va a agarrar Como si nada Tiene fuerza Ese pollito Así como lo ves De chiquitito Juguito de arándano Sergio Munguía Saludos hasta Cotija ¿Cómo está? Un besito al pollito Ese Beatriz Giron Gracias Beatriz Giron Venga a cenar Guadalupe Chávez Cocinando con Alex Y Maide Dice que hermoso pollito Cocinando con Alex Y Maide ¿Ves? Es una página De De una pareja Yo creo De un hombre Y una mujer Por eso Hace rato Me metí Para cambiar el nombre A la de Freddy Torres Su pollito Y no me deja todavía Le quiero poner Freddy Torres Y Candy Freddy Torres Y Candy Y digo ¿Por qué Le quiero dejar Lo de Freddy Torres? Porque hay gente Que me busca Si no les aparece La duda Les va a aparecer Aquella página La de Freddy Torres Su pollito Pues Reina de la Zorozco No quiere Atoncito ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo los de Freddy? No pueden estar Sin verme Miren Ahí llegó un Charlie Charlie Robledo Que siempre me dice Cosas malas Mira Charlie Robledo Mira Como que tú andas Allá amargado Yo aquí era Comiendo a gusto Era Lava, lava, lava Lava, lava Lava, lava Lava, lava Lava Anita Hernández Saludos Están riquísimas No sé por qué Pero me saben Bien ricas Ahorita Buenísimas Me saben Conchilitos En milagre En este día Me voy a preparar También Si se quiere Lavar Atrás De María Garza Sí Que vean A su papá Fregando A mí Y él ya Se está enseñando A esto En este día Me voy a preparar Una sardina De las que nos preparamos Mi papá Muchos de ustedes Ya la conocen Y muchos no La sardina ¿Tú se conoces La sardina? No te gusta Tampoco Aquí son La 9,44 Enceja Dice Corina Flores Días Tardes Ya Todo estuvo Bien que hiciera En vivo Temprano Hola Laura Gaitán Ya voy a hacer La lucha De hacerlos En vivo Temprano A las 7 Mucho de la noche Por tarde Porque estos días Me he metido Después de las 9 Y ya mucha gente Está dormida Voy a hacerlos En la otra página También En la de Freddy Torres Su pollito Doña Irene Dice Me quedé dormida No Tuvo bien Que descansar Un ratito Estábamos aquí Hasta se metió Marco Al en vivo Estaban ahí Muchos tirando Y ahí le contestaba Unos Con lo que les dije Les dolió mal la panza A esos que no me quieren Sardina La mexicana Está muy rica Desecuacionando Con Alex Buenísima Mi papá Les digo Por qué no usaba Mucha sardina No es malo decirlo Si a los tempranos Ahorita Si voy a hacer La lucha Ahorita Ya después De Del en vivo Puedo Tuviles un video Si tengo algún video Por ahí Una foto Algo Verdad Pero en vivo Ya que lo vean Las personas Que se duermen temprano Mi papá Nos daba seguido Sardinas Pues no es malo decirlo Porque es la verdad Porque En México ¿Se acuerdan? En México Las sardinas Las daban mucho En las despensas Que le daban a uno Hola Yoli Morales Salud Chula Hasta Moesto Disculpame Si no te saludé En el en vivo Ayer Apenas en la noche Cuando me metí A ver los comentarios Ahí te contesté Parece Dije Se me hace Que no la saludé En el en vivo Hola María Torres No será mi pariente A mí no me gusta Dice la Diana Dame A mí sí me gusta Todo lo que es pescadito Que Llega el olor A pescado A mí me gusta ¿Por qué Estás como mucho Marisco y yo? Mira Porque Mi papá no sabe Mucho pescado Desde chiquitillo Por eso Me gusta mucho El pescado A candelaria No le gusta tampoco Te digo Bautista Saludos ¿Y ya cenaste tú? No ya No me perdiste Una tostadita Compá Alejandro Buenas noches Cuando no te las comiste En tostadas No Me lo comí Todo No No Todo Pero Yo lo comí Me lo comí Eso es todo María Torres Dios mío Dios mío Dios mío También a nosotros Nos damos sardinas En salsa de tomate Con pico de gallo Mi papá Elena García Mi papá la hacía a veces En salsita roja Buenísima Es que Las sardinas Venían mucho En las despensas Que les daban Las ayudas que daban Para las familias Y este Y pues siempre Te echaban Unas dos sardinas Allí Se miraban Bueno Las micheladas Que hiciste El otro día Dice Alex Abarca Oh Vio el video Tan buenísimo Hace las micheladas Cuando las hice Allá atrás En la parte de atrás Y ya No me he tomado Las micheladas Y ahí tengo todo Para hacerlas Ahí quedó todo Nomás de bajarlo De ahí ¿Todo ves? ¿Nos preparamos Las micheladas Mañana o qué? Y le puse Camarosito Y nos vamos ¿Y nos vamos Temprano entonces? ¿Quieres irte Temprano O ya en la tarde? ¿Quieres irte Temprano O en la tarde? Bueno pues Entonces las micheladas Pues mañana Compramos eso Lo dejamos listo Para pasado En la conazupo Era Una tienda Que Vendía más barato Y si ahí La compraba A mi mamá Me he hecho acá En la sardina Así En la conazupo Le llamaban conazupo Conazupo Digo Como en el supercacho O sea De la pradera Son como Una conazupo Y según ahí Era más barato Si Yo quiero una michelada Judas Tampoco si toma usted Una vez también Nos dio caldo De tortuga A mi papá Tampoco Doña Irene García Esa no la probé yo Pero dicen Que la tortuga ¿Saben qué es bueno Para Que se le quite Los chípeos A un niño La san De la tortuga La san La roja Las que le sale Le echas a Al niño En su pancita Y se le quita Los chípeos ¿Si sabes tú? Haz de cuenta Que uno Si sabes Cuando un niño Se pone chípeos ¿Si sabes por qué? Cuando sales Haz de cuenta Que si tú sales embarazada El niño Se pone así Chípeos El pollito Hasta se enferma De cuando De que Está embarazada Pues la mamá Le ponen chípeos Y con una tortuga Le sacan la sal Roja Y le echan en la pancita Y se le quita Si Mucha gente A lo mejor Lo sabe La sal La que el humano Debe consumir Es el pescado Más limpio Que hay El doctor Frank Suárez Lo decía Hoy Dice Se fiel a ti Una cuenta Se fiel a ti Se fiel a ti De donde un saludo Bienvenido Fíjate A lo mejor A lo mejor A lo mejor Si Les digo una cosa Y uno come Elisa Nortiz Saludos Fred Saludos Saludos Soy Tophan De tu relación Ay pa' todo Es la frase De Ángela Ángela Aguilar Me lo quieres robar Así que ponte cruce Porque ya tengo Épale Así que ponte cruce Porque ya tengo Pan de la relación Come Estoy muy feliz Estoy muy feliz Estoy muy feliz Estoy muy feliz Mucho Grítale 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 Dile pícale Después a los corazones No El pollito cuando hable Les va a decir Con todo Con todo Con todo Dile Mira Pícale ¿Estás bien los corazones? ¿Sí? Bien Bien Mira Mira Dale uno Dale uno ¿Dónde están? Dale No lo puedes sacar Porque se atora Sí, pero se atora Mira, mira Mira acá Te viste la mano Mira Aquí Mételo 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 Tienes mucha fuerza Te digo No se lo podías quitar Hola Silvia Legaray Bienvenida La verdad Mira Es lo que les iba a contar Pero Pues ya es que el pollito llegó Seppi Latice Wisconsin Saludos Búscalo en Youtube Y ahí está todo lo de la sardina Gracias Voy a buscarlo ahorita Miren Oye Oye Ya me quemé el jugo Está bien bueno Veranda No Maxi Vázquez Saludos hasta Monterrey Nuevo Miren Mucha gente Te ve comiendo Frijolitos O algo de verdura Y se burlan De la De la señora Y te digo Mucha gente Si te ve comiendo Frijolitos O verdurita Algo sencillito Se burlan De ti De que No tienes Para comprar carne Si supieran Que la carne Lo más mal Que te hace Lo bueno Que tú No comes carne De cuchilla Yo no Casi no No más pollo Este Y es lo más malo Ahorita en esos tiempos Y más aquí en Estados Unidos Porque ya ves Como los crían Para que crezcan rápido Y engorden Y el pescado Que lo sacan De los ríos O los pollos De rancho Que los crían Con maíz Con maíz del entero Del que sale Del elote Pues de la Mazorca Esos pollos Son 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 mejor Esos de rancho Y esa comida Es la mejor Me mojó Tenía un poquito Pero me mojó Y esa comida Es la mejor Y este Y comer así Como yo Que yo te estoy comiendo Verdurita También Esas comidas Son mejor Que me he comido Pedazones de carne No más que Ves a uno Si se le antoja Un pedacito de carne Un bistecito El pescado Bueno y mucho La sardina Tenemos que lavarnos bien La buchaca Y el pollito Con cepillitos Y el enjuague Y papa Porque si no vamos a desmadre Allá acá tu mamá Mira 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 Se está limpiando Ay Se está limpiando Mira Se está limpiando Miren Se está limpiando Con la servilleta Así es Ay Qué bonito Límpiame a mí A mí Aquí Ahí Mira Ay Qué bonito Ay Qué bonito Es un bebé Grande Yato Mira Aquí Me quedó más aquí Límpiame Aquí Ahí Aquí Aquí Más para acá Aquí Límpiame aquí 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 Tú Aquí Aquí tienes agüita Acá ¿Quiere? Yo hago Que te ha ¿Me hago esta? Fíjate Cómo la agarró solito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tienes un añito Con tres meses ¿Por qué? ¿Cómo sabes tú eso? ¿Cómo sabes Que te tenía que limpiar? Fíjate Me sorprende Por eso me abraza mucho Porque sabe que Le da muchos cariños Me abraza Así fuerte Porque sabe Que lo quiero mucho Que sí Abrázame mi amor No Aquí eres mi popote Aquí eres mi popote Abrázame Te lo doy Abrázame Abrázame Dame un abrazo pues Y te lo doy Dame un abrazo ¿Ya no tiene así? ¿Eh? Ya no tiene ¿Sí, Timmy? A ver A ver Cuídalo para ver No Aquí No se lo doy No No voy a dejar De insistir ¿Por qué? Si me voy a dejar De insistir ¿Sí, Timmy? ¿Se lo quito? ¿Le quito el puro popote? Toda tiene mucho Es que lo que quieres Estarlo moviendo Moviendo nomás Déjame la toma Para que no se moje El ego es tu y el niño Ven Ven Lo quieres sacar ¿No? Nada Lo quieres sacar Agárralo 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 Agárralo, papá Agárralo Agárralo Lo mejor Es que estés Con tu Minifamilia Qué bonito Y no estés Como tu hermano Loco Eso sí me gusta Mirar y apoyar Dice Joana Flores Hola Joana Flores Gracias Pues bienvenida aquí En mi página No, pues sí Pues yo estoy a gusto Yo estoy a gusto Así con mi bebé Y y mocho No, tú crees Que yo voy a preferir Otras cosas Que mi bebé Y y mocho A ver Ahí salí Ahí salí Ahí salí Sácalo Para acá El cubo No le gusta el cubo ¿Cómo no? Bien Mi Freddy Me voy a hacer tóxica No me ha saludado Hola Y el mina Gutiérrez ¿A poco no la ha saludado? Ay discúlpeme Alison Ortiz Dice Y ese peo O ese peo No sé No vive aquí Ya tiene como dos meses Ahí la gente Que son fan De Hueso Colorado Ahí saben Ahí subimos videos Con él El día que lo llevé Porque te atacan Tu contenido es muy bueno Dice Alex Abarca Alex Abarca Lo que pasa Que mire A lo mejor No sabe usted Quién es mi hermano A lo mejor sí Mi hermano es José Torres Por si no sabías Y muchas de las De las personas Que cuando yo salí mal con él Muchos de los De los que apoyan a él Vienen y me dejan Mal los comentarios También en TikTok A veces Los borro ahí en TikTok Porque TikTok Pues no No paga por los comentarios Y se los elimino Y aquí Pues antes Ahí les contesto Por eso ahorita Les contesté a algunos Para que se enojaran Mira Los corrí rápido Y este Y pues no les caigo bien No les caigo bien Como ahorita No les caí bien Por lo que les dije Pero le digo una cosa Eso A veces es lo que levanta Las páginas Miren Hoy llegué a 74 mil seguidores 4 mil Los llegué Como en un mes ¿Verdad? Los 4 mil Uno tras otro Así Mil Cada Tres días Tres días Yo siento que menos Del mes Si Menos del mes Llegué Llegué como 5 mil al mes Porque pusimos esto Era Para llegar a los 70 mil Si te acuerdas Y de ahí nos venimos Así rápido Agarramos Para los 4 mil Que llegaron Subieron 5 mil Que agarramos así Como en un mes 5 mil Seguidores en un solo mes Andan jugando Y bueno Y esos son los que llegan A Otra se los voy a comer Para no desperdiciar La pura tostadita Y esta la voy a meter Rejo Y son los que llegan A tirar Pero le digo una cosa Ellos piensan Que me hacen Un mal En venirme A decirme cosas Pero me va a ver Oyen a mi Por eso los dejo Ahí no los bloqueo Ahí les da más coraje Llegan a mis videos Y comentan cosas malas Si yo te sigo Desde que hiciste Tu página En la de baterista En varios grupos Oh Alexa Barca Era la otra Me tocó eliminarla Oh pues Acuérdate como Tenía un chingo De gente Y pues también Tenía un chingo De jeres Pero esta la vamos A levantar Esta la vamos a levantar Un poquito Vas a ver también Gracias Alexa Barca Gracias compita Y pues Si usted es el de la cocina Ahí las Si usted anda aquí Seguido Las seguidoras Aquí ellas Se portan bien Con la gente Que ven que Que me apoyan Ellas también Van a apoyarlos Ahí Muchas felicidades Gracias Elisa Montaño Gracias Elisa Montaño Mario Parra Salud Buen amigo Desde Saldillo Coahuila Saluditos compita Gracias Elisa Por apoyarme Mucho Llegamos a los 74 mil Hace ratito Apenas Aquí apoyándote Llamé A poco Sigualupes Chávez Y ahorita Que tenía pensado Subirles otro video ¿Qué le subiré ahorita? Un video que tengo Por ahí Una foto Una foto Una foto De cuando Estábamos En tu casa Que todavía No nacía pollito O subo La de ayer No te acuerdas La que Tenemos ahí Que hicieron Una carne asada Y pollito Todavía estaba En la panza Y Estaba chila Con chila Mejor la de ayer ¿La de ayer? Chilo y bebé Y mucho ¿Qué pasa Tu caras? Se quiere limpiar Limpiate Ah 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 Ya voy a jugar Ya voy a jugar contigo Ya Ya me voy a jugar contigo Vamos allá a jugar ¿Sí? Vamos a jugar Vete Vamos a bailar Vete ¿Qué quieres jugar? Ya se va a acertar ¿Se va a acertar? ¿Sí? ¿Se va a acertar? ¿Qué quieres ser? No sé Qué detención Vamos a ver la tele ¿Sí? De la tutis Súbela Con Mejor Güey Dice José Gutiérrez A tu hermana Y a tu mamá Ojalá Que voy a subir Con tanguita Güey Y te estoy contestando Eso Porque le está faltando Respeto aquí A A Candelaria Si la gente Dice que le faltó Respeto Es porque le faltó Respeto ahí Era que llegó Una de las que Me tiraban Machín Desde que tenía Mi página De Freddy Torre Baterista Ay mi amor ¿Me extrañabas? Se llama Montemayor Astriz Dice Judas Dime A la dulce Que cuando haga En vivos No se ponga Tremenda Faja Como la de ayer Que casi se le salían Los ojos Dice Montemayor Astriz Que te diga a ti Que te diga Que no te pongas Faja Yo no puedo Poner Faja Si yo Quiero Y si no No me voy a poner Mira Ni maquillaje Ni peinada Te vio La pena De Freddy Torre Su pollito Te vio Fíjate Ay Ya me extrañabas Mi amor Un besito Un besito No No te caes bien Venga 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 En serio Ay Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Aquí está Muy ¿Qué? Está lleno La foto De tu mamá ¿Verdad? Mira Le gusta Verla Mira Tu papá Y tu mamá Betadicia Mira, mira, la foto Mira, trae el globito, el globito Hola, Nisla Guayo, gracias, Nisla Guayo Esa que anda con todo, dice Elisa Montaño ¿Cuándo te vas a hacer otro mismo para que vayas a Montemayor allá a criticarte? Jajaja, mañana cuando te estés cambiando, un en vivo pintándote Un en vivo pintándote Ahí en la sala, un en vivo pintándote Podría ser, podría ser Un en vivo pintándote Para que vean mi foto otra vez Jajaja Mañana, en la entrada de su pollito No, no prometo nada, tal vez Lo más es lo que te maquillas, 10, 15 minutos Lo más hay maquillante ¿Eh? Ya te animaste con el primero ¿Eh? Ya, haciendo el primero ya Bendiciones para ti, tu familia Ese Ruiz Luis Saluditos compitas Bendiciones para usted y su familia Hola Laura y Anés Soto ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Vale? Mi gente bonita Teresa Farías Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Ahorita voy a subir algo aquí a la página La foto que tenemos en familia Tengo otro video que hice ayer Pero no pasa nada Mañana lo subo No le hace que sea de ayer Mañana lo subo Porque pues ya Ya no hay más tiempo para subir Ya muy noche como para subir Como que no Perdón Alex Abarca Gracias viejón Dios bien diga A usted y a su familia Y a su hogar también Gracias por sus bonitos comentarios Cuando sea Cuando venga aquí a mi página Es bienvenido viejón Y aquí Esta es la gente Que se porta bien conmigo Y yo también me porto bien Con ustedes De todos los que me han apoyado Doña Irene García Gracias por las 250 estrellas Ah señora Es una de las que me ha apoyado bastante Como Laurita Elisa Ya las ubico Ya las ubico Al verlas aquí Ya las ubico Se quedan en mi en vivo Miren Nosotros ya tenemos más de una hora Y se quedan en mi en vivo Hasta que se termina Son las que me acompañan Hasta el final Ellas están conmigo En las buenas y en las malas Por eso se les agradece De corazón Y ojalá y Dios Me las cuide Y me las bendiga Y me las tenga con salud Siempre Este Feliz noche Y les mando un fuerte abrazo Ya saben Pronto Cuando ustedes me inviten a su casa Voy a ir a visitarlas un día Allá A este O los invito yo aquí Ustedes que son Ya de confianza Acá atrás Hay un buen pedazo Tengo una asadora Allá Una mesita Aquí humildemente Necesitamos una carita asada O algo Si no No tienen la confianza De entrar por aquí Por esta puerta Tenemos otra puerta Acá en la orilla Para pasar por acá Por el pasillo Para acá ¿Verdad? Porque hay gente Que le da pena Pero pues si no Por aquí pueden entrar Por esta puerta Del garage O por la otra puerta De acá también Este No pasa nada Cuídense mucho Y les mando un fuerte abrazo Bendiciones para todos Y mañana Candelaria Yo sé que si se va a animar Va a ser un envío En la página de Freddy Torres Su pollito Este Cuando se le maquillando Porque Le dije que fuéramos A comer mañana Le tengo una invitación Martes Esteban Buenas noches Vero CR Norma Campa también Que siempre anda aquí Apoyando Dios me los bendiga De mañana siempre Y Mañana esperen Un buen video Voy a hacer Un buen video ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué dijiste? ¿Cómo estás hablando En dos bajas? Nada Le estaba diciendo Que ya que no se No importa Lo puedo repetir Así que me conviven Que gracias Que me quieren Que mañana Va a hacer un buen video Que vas a entrar En vivo En la página De Freddy Torres Su pollito Que te va a motivar Te apoyó mucho La gente En los 10 minutos Quebraste ayer Te apoyó mucho La gente Tienes casi mil comentarios Sí ¡Yay pollito! Yo también Te veo Hasta el final Les llamamos Perfecto Sí Les mando Un fuerte abrazo Ahí nos vemos ¿Eh? Ah Tú vienes Comentando Mira ya como comentó Si güey López Fernando Dice Con candelaria No había José Está preguntando Él está preguntando Pero no lo está filmando Se me olvidó Platicarte Mil comentarios De un video Un en vivo De ayer Este Que no estaban Tus demás hijos Que tú eras La que habías puesto Demanda José Se me olvidó De cómo no lo dije En el video Al principio En el en vivo Se me olvidó Cómo no lo anoté Para decirlo En cuanto entramos En el en vivo Y la gente Que estaba Lo hubiera Dicen que tú eres Esmeralda Pues la que Esmeralda Era la mamá Del pollito Y que tenía Cuatro hijos Más o cinco Pero ella Ya la conoce No puede Pero les metió El chinguelo Pero el mismo Que no se sabe Que no es la misma Persona Ajá Y estaban comentando ¿Cómo están tus demás hijos Candelaria? Y dice Estás con el hermano José Y tú Este Fuiste novia De él Y le pusiste Demanda Este Es la que le puso La demanda A tu propio hermano Que no sé qué Y ves que Esmeralda Lo amando Y dicen que tú Esmeralda 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 Diles adiós papá Diles no a dan callos Son de humores Son de humores Y mi mamá Nada más me tiene a mí Y soy el primerito El primero Y el único Ahí nos vemos Queremos otro en vivo Dice Reina Dejen su comentario Aunque ya vamos a terminar Este en vivo Pero dejen su comentario Ahorita al ratito Yo lo meneo Y Candelaria Se va a meter a ver Los comentarios Estos Al rato se mete Quien quiere que haga En vivo En la página Mañana De Freddy Torres Su pollito Ahí dejen su comentario Sale Ahí dejen su comentario Y ella va a revisar Al rato Los comentarios Y va a ver Si hay unos 15 comentarios Que digan que si Que pongan Que pongan Candelaria O Candy Candy Haz un en vivo Mañana Candy Queremos un en vivo Mañana Que pongan así Y si hay unos 15 Lo haces Se va a limar Dale pues Ahí nos vemos Cuídense mucho Les mando un fuerte abrazo Besito Besito Ya pues ya Ya lo voy a terminar Ya me estoy diciendo Que lo termine Mira llegó Conchita Martínez Un besito Para Conchita Martínez Ahí nos vemos Mira que hagan En vivo Ahorita vamos a checar Los comentarios Cuídense mucho Cuídense mucho